En otros temas también legislativos, con el voto ponderado de Héctor Jaime Ramírez Barba, el coordinador panista y presidente de la Junta de Gobierno, se echó abajo la propuesta del Partido Verde, lo que veíamos hace un momento, para conformar una comisión especial que atienda la problemática ambiental que se presenta en Guanajuato, una comisión especial del Congreso. Hay una comisión ordinaria. El diputado panista señaló que la Comisión de Medio Ambiente, presidida por María Soledad Ledezma, por Soledezma, diputada del Verde, solamente ha sesionado en dos ocasiones, en los cinco meses que lleva en función es la actual legislatura, por lo que debería sesionar y atender el tema sin la necesidad de que se forme una comisión especial, la quieren poner a trabajar más. La postura del coordinador de la fracción panista fue apoyada por Morena y Movimiento Ciudadano. Héctor Jaime Ramírez expresó al respecto así. Me dio de manera plena, digo, a mí me parece que no, a menos la impresión del grupo parlamentario y un servidor tuyo en la Junta, en mi cara de presidente, es que no se sustenta, porque aparte fue una idea propuesta un poco abigarrada, a mi juicio. Es decir, hay una comisión ordinaria que atiende ese tema, pues que se ponga a atenderlo.